En conferencia de prensa el candidato morenista al Senado de la República por Hidalgo, Julio Menchaca Salazar responsabilizó a Alejandro Murillo como el responsable de las agresiones físicas y verbales de las cuales fue objeto el candidato morenista al concluir el debate realizado en el Consejo Distrital de Tula de Allende. Asimismo, Menchaca Salazar aclaró que no posee las 200 concesiones de taxis que se le atribuyen y que solo se trata de una difamación para tratar de desestabilizar este proceso. Cuatro personas presuntamente relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos fueron aseguradas en las regiones de Nopala y Sempuala en operativos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Agencia de Seguridad Estatal. En dichos operativos se lograron recuperar más de 6.300 litros de combustible, así como el aseguramiento de ocho camionetas, tres de ellas con reporte de robo. Durante reuniones de trabajo con estudiantes y trabajadores de las diferentes regiones del Estado, la candidata al Senado de la República de la coalición Todos por México, Nubia Mayorga Delgado se comprometió a mejorar la oferta de empleos a los jóvenes mediante estímulos a los empresarios y legislar para generar condiciones para que las inversiones en la entidad resulten más atractivas.